En el marco del plan Invierno Seguro, el gobierno municipal de Puerto Cabezas hizo entrega de dos alcantarillas en los barrios Arlenciu y Loma Verde de la ciudad de Bilui, con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad de las familias de cara a la llegada del invierno. Ahora ya los niños van a pasar sin problemas, si ustedes supieran esta pasada, porque todo mundo sabe que esta pasada es horrible, no sé cuánta gente ha caído aquí cuando llueve, pero ahora gracias a Dios y al comandante Daniel y la buena gestión del compañero Miguel Avella ya tenemos alcantarillas, ya no vamos a mojar el pie. El alcalde Miguel Avella destacó el trabajo que se viene realizando en cuanto a la mejora de las vías en los barrios vulnerables. Dos obras que vienen a contribuir de cara al plan Invierno a garantizar el flujo del agua superficial que recorre por los desagües naturales que tenemos acá. Así que nuestro gobierno, a través de las alcaldías, viene asegurando la restitución de derechos de las familias en cada uno de nuestros barrios y por supuesto esto viene a dignificar a la familia. Dos, tres, ¡eh! ¡Un aplauso fuerte para la familia! Los habitantes del barrio Loma Verde destacan la importancia de esta calle, que tenía más de un año en el abandono, con un enorme bache que no permitía la circulación de vehículos. Pero muchas gracias por esta alcantarilla porque teníamos serios problemas aquí, no pasaba carro, moto, bicicleta. Ahora pues gracias al alcalde pues con el apoyo del compañero allá el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, ¿verdad? En este sector había un pegadero donde no pasaban ningún vehículo. Los niños tenían dificultades cuando iban a la escuela. Era puro lodo. Hoy le damos las gracias a nuestro alcalde, a nuestro buen gobierno, que nos están dando repuesta. Las acciones previo a la llegada del invierno continuarán durante estos días para garantizar un invierno seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!